Regresa a mí, no me dejes tan solo No me vuelvas la cara después de que todo te di Regresa a mí, golondrina viajera Nunca más hallarás el calor que tú encontrarás aquí Mañana cuando estés ya cansada De tanto por el mundo correr Regresa a mí, que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti Regresa a mí, golondrina viajera Nunca más hallarás el calor que tú encontrarás aquí Mañana cuando estés ya cansada De tanto por el mundo correr Regresa a mí, que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti Regresa a mí Regresa a mí, golondrina viajera Regresa a mí, golondrina viajera